qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy estamos en farming simulator y es que vamos a preparar este terreno apenas vamos a empezar porque hoy vamos a iniciar con un cultivo que no habíamos visto en este canal que es la caña de azúcar así es amigos miren este tractor case 7250 es muy muy poderoso tiene bastante bastante potencia miren aquí dejamos un poco de maíz y pues estamos en el terreno 2 ese se acaba de cultivar y pues lo vamos a arar porque se necesita harán de cheque dicen que se necesitará tenía maíz y pues vamos a meter el otro también tenemos dos tractores y les quiero mostrar también lo que ya tengo en mi garaje tengo este que es el que andar ando tengo el 80 y el 8400 r muy muy poderoso es de 450 caballos es el que tiene más potencia de los john deere de ruedas porque hay otros de cadena de bandas y son hasta de 600 creo que 660 670 caballos algo así pero este es de los más poderosos que tienen llanta ya pertenece a la categoría de tractores grandes este tractor mediano pero está súper poderoso también tiene 400 caballos que son igual este y este tenemos también el fld es un freud liner tenemos la poderosa silberado que nos acompaña a todos lados y tenemos 2 2 este este gator su remolque tenemos arados tenemos 3 arados 4 3 amarillos y uno rojo lizard tenemos esta abonadora y la moto la moto sierra esta es para cortar árboles por si de hecho me estaban estorbando unos y los voy a mochar los voy a cortar ahorita y tenemos este esta plataforma plana este cuello de ganso tenemos esta otra y este este que yo creo que lo voy a vender verdad bueno es una es una plataforma para llevar el cabezal este remolque nos ayuda a transportar lo que es la las cegadoras y tenemos estos contrapesos es un contrapeso este que es para analizar la tierra se utiliza para obtener las muestras de la tierra tenemos este poderoso silo de 900 mil litros yo le digo 900 toneladas y no es equivalente pero siempre lo he manejado yo así es que no se vayan a confundir y tenemos estos tanques que es para que nos estén surtiendo de fertilizante sólido tengo dos tengo dos de uno de herbicida este es el de herbicida este es el de fertilizante líquido y estos dos de semilla eso es todo lo que tenemos hoy día pero quiero que sepan que ya tenemos un tractor dos tractores medianos y este que es el el grande entonces pues vamos avanzando amigos y el terreno 8 lo vendimos para poderlo cosechar ya con con como les digo este nada más cosecharlo vamos a guardar un poco de dinero para poder cosechar y este si ya se atoró acá o dónde va a ver a ver y vamos a empezar con este este también trae arado lo vamos a desplegar mira nada más que padre arado requiere 180 caballos este trae 400 así que pues no hay ningún problema tenemos un millón seiscientos treinta mil pesos pero le recuerdo que estamos endeudados amigos miren ya no nos presta más el banco le debemos casi tres millones pero saben que nos vamos a a mejorar aquí vamos a dar buena alivianada cuando cosechemos el 4 y el 5 porque las abas de soya rinden demasiado eh dan demasiado y el 7 lo tenemos de cosa pues son muy caro los dos los dos este los dos cultivos son muy caros entonces pues esperemos venderlos al mejor precio y vamos a sembrar aquí lo que sería la caña de azúcar ya tenemos por acá los tractores chequen aquí están los tractores tenemos el ocho mil cuatrocientos r que lo vamos a poner de una vez y lo vamos a poner de una vez tiene un rango de acción rango de trabajo muy muy pequeño eh miren qué hermoso es este tractor no tiene ni idea cómo me gusta este ocho mil cuatrocientos lo traemos con contrapesos y llantas anchas como ven y pues yo me voy a ir en el otro me voy a ir en el otro para la voy a dejar trabajando aquí y me voy a ir en este un jcb muy poderoso también de doscientos y cinco caballos las plantadoras de sembradoras ya les había dicho hace rato sembradoras las plantadoras son de ciento ochenta caballos y este tractor me encanta porque corre como no tiene ni de acuerdo a sesenta y cinco kilómetros por nada más encendemos la desplegamos ya inclinó la semilla para que vaya aquí ya la encendimos vean ahí están los pedacitos de caña listos para poderlos plantar y pues hasta llueve y llueve amigos vamos a ver si no se embota la la sembradora verdad pues vámonos vamos a ir de muy muy despacio amigos vamos vamos excelente amigos ahí estaba reproduciendo un vídeo de los míos de american truck vayan a esa lista de reproducción miren ahí ese peterville 387 estaba transportando una grua los invito a que chequen esa lista de reproducción en mi canal de buenos vídeos y esto va funcionando genial ni siquiera la lluvia nos va a detener de sembrar mejor dicho de plantar la caña de azúcar vamos a dar vuelta y nos volvemos a acomodar cómo va pues va bien verdad todo va funcionando de maravilla amigos qué poderoso está este tractor me encanta y estoy seguro que me voy a comprar uno de estos caray va brincando demasiado verdad y seguimos aquí plantando la caña de azúcar amigos ya se nos hizo súper tarde ya son las 3.40 de la tarde y pues aquí seguimos plantando la lo que será la caña de azúcar algo muy importante es que ya unimos el terreno bien déjenme les muestro el 1 y el 2 ya lo unimos y todo está sembrado de caña de azúcar utilizamos un arado que puede crear campos y pues sencillo lo unimos y miren ya nada más nos hace falta este pedazo y aquí anda el JCB véanlo ay no se vio listo vámonos dando vuelta ah caray ya nos pasamos y me imagino que por aquí se va a venir también el JCB vámonos 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 qué poderoso este tractor es increíblemente poderoso esto va súper bien y ahí viene el JCB pero ya me lo alcancé miren voy a levantar el apero pásale pásale carnal termina con este despapalle que traemos miren listo todo se acabó amigos y la lluvia no paró en ningún momento miren nada más amigos tenemos desde acá desde el 1 chequen acá está la orilla del terreno 1 vean todo esto está sembrado de plantado mejor dicho de caña de azúcar miren aquí estaba más o menos la unión verdad si yo creo que aquí aquí estaba la unión y pues está hasta acá y acabamos de hacer un contrato con el con el 3 de de arar chequen acá aquí este no pues ya lo cobramos ya lo cobramos aramos con estos tractores de aquí nos pagaron 3 mil 3 mil pesos acá ahí está acá con este haramos aquí miren de hecho incluso ya está hasta sembrado no miren ya lo sembraron de abas de soya estos cuates si son rápidos bueno amigos pues eso fue todo el día de hoy este es la el planteo de de caña de azúcar vamos a ver cómo nos va con este nuevo pues con este nuevo cultivo porque siempre le dábamos a los clásicos pero también es redituable es muy rentable la caña de azúcar y pues vamos a ver cómo nos va eso es lo que vamos a ver vamos a ver si la vendemos vamos a ver imaginemos que ahorita la la queremos vender esta es la caña de azúcar está en 462 pero pues va a dar demasiado o sea yo pienso que en una ida vamos a llenar apenas el remolque cuando estemos cosechando apenas si vamos a ir hagan de cuenta de aquí hacia allá pero en el otro terreno ¿verdad? de aquí hacia allá yo creo que se va a llenar casi el el lo que sería el el remolque pues bueno amigos eso fue todo el día de hoy les agradezco su tiempo y atención que sigan pasando un excelente día hasta luego ¡Gracias!